Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un tag, un nuevo tag, que ya sabéis que el último que hice era 25 cosas sobre mí, que os dejaré por aquí para que lo veáis si no lo habéis visto. Y nada, vengo a traeros hoy un tag que se titula, se llama Ni una sola mentira. Bueno, pues nada, básicamente se tratan de 10 preguntas que traigo en este papelito escrita. Si queréis saber alguna cosa más sobre mí, quedaros a ver el vídeo. Bueno, la primera pregunta es, ¿alguna vez has dicho alguna mala palabra con un comentario negativo? Bueno, si es un comentario constructivo, que yo sé que me haga desde el punto constructivo, que sea para mejorar alguna de las cosas, o cambiar alguna que otra cosa del canal, de los vídeos, del blog, de lo que sea, me lo tomo bien, claro que no suelto ninguna mala palabra, ¿vale? Porque sé que lo decís por mi bien, y para intentar mejorar. Pero gente que entra en los canales, como me está pasando a mí últimamente, y a otras chicas a las que yo tengo mucho aprecio, entran simplemente para insultar. Yo tengo una persona que está entrando cada 2x3 en mi canal, desde diferentes cuentas, porque yo la estoy bloqueando, ¿vale? La estoy bloqueando porque me insultaba, y la avisé bien claro, le dije, vas insultándome varias veces, a la tercera te bloqueo. Pasó, la bloqueé, y está entrando con otras cuentas diferentes para insultarme. Desde aquí esa persona si me está viendo, seguramente que será otra cuenta diferente, vendrá e insultará. Yo voy a seguir bloqueándola, y no tengo ningún problema. Ahí a cada uno con su conciencia, y listo. Con esa gente sí que digo malas palabras, no las muestro públicamente, pero por ejemplo, gente ha llegado a mí, mi familia, o mis amigas, claro que sí suelto malas palabras, porque la primera vez pase, la segunda vez pase, la tercera puede que también, pero siempre tenemos un límite, ¿vale? Yo tengo mucha paciencia, pero una vez que me tocan bastante la fibra, la verdad es que tengo que explotar por algún lado, porque si no estoy de mala leche y prefiero desahogarme, y después olvidarlo, ¿vale? Pero bueno, sé que hay gente así, sé que habrá gente que entre y me haga críticas constructivas, pero las destructivas básicamente no me importan nada. Yo admiro mucho el trabajo de las personas que estamos haciendo esto, ¿vale? Que hacemos un blog, que hacemos un canal, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos trabajo, dedicamos muchas horas, días que a lo mejor estamos de bajón, o días que no estamos de buen humor, intentamos dar lo máximo de nosotras mismas, y gente que venga simplemente para insultar sin motivo alguno, pues la verdad es que básicamente yo paso bastante de esa gente, que es lo que hay que hacer, que sigan, y eso, que cada una sabrá lo que hace, o cada uno, lo que sea. Segunda pregunta, ¿has dejado de subir vídeos porque se te acaban las ideas? Bueno, de primera sí que me pasaba, de primera es cuando abrí el canal, no sabía muchas veces qué hacer, digo, intentaba sacar nuevas secciones, no me salía nada, pero ahora básicamente yo creo que tengo más secciones de las que tendría que tener. Cuando me doy cuenta de alguna cosa, tengo que grabar, tengo que grabar muchos vídeos, ahora mismamente, tengo que grabar tres colaboraciones, tengo que grabar dos looks, tengo que grabar los favoritos, el producto del mes, la verdad es que tengo, ahora tengo bastante, de lo que, de lo que ocuparme, ¿vale? no tengo, no se me acaban las ideas para nada, estoy buscando clones, estoy buscando parejas, que en combinación son perfectas para mí, y bueno, siempre, últimamente, la verdad es que tengo bastantes, últimamente, la verdad es que tengo bastantes ideas de lo que hace. ya sabéis que la mayor parte de las veces estoy subiendo vídeos cada dos días, y la verdad que es para eso, para quitarme del medio las cosas pendientes que tengo, porque me hacéis muchas peticiones, aparte tengo que hacer reviews de cosas que me llegan, y ahora estoy agobiada, y ahora estoy agobiada, ¿vale? pero bueno, básicamente voy, voy llevándolo poco a poco. Tercera pregunta, cuando ves un vídeo de un look, ¿lo ves entero o pasas hasta el final? Pues yo, a mí por ejemplo, las cosas de, a mí los looks es lo que más me gusta de los canales, sé que a muchísimas de vosotras no, y yo veo siempre los vídeos de los looks de principio a final, porque sé la edición que llevan esos vídeos, sé el trabajo que lleva detrás, de estar haciendo fotos, haciendo vídeo, editando, editando fotos, cortando, montando, es lo que yo compruebo, que es lo que menos se ve de mi vídeo, de mi canal, y la verdad es que, me cuesta hacer looks últimamente, o sea, me cuesta hacer varios looks de golpe, porque sé que no van a tener casi reproducciones, no sé por qué, no sé si es que siempre os gustan más las cosas de compras, los favoritos, los productos terminados y demás, pero la verdad es que yo los looks que veo en canales, los veo de principio a final, la verdad es que me gustan mucho también, a no ser que sea un look, que yo entre y vea que no es lo que yo pensaba, y entonces no lo veo, pero básicamente los vídeos de looks que yo veo, que los veo porque me gustan, los veo de principio a final. Cuarta pregunta, ¿qué haces cuando le envías amistad a alguien y no te contesta? Esta pregunta la verdad es que no la entiendo, yo no sé cómo enfocarla, pero bueno, yo básicamente, si a alguien le envío mi amistad, o le ofrezco mi amistad, y no lo veo receptivo, no la veo receptiva, pues oye, ella se lo pierde, o él se lo pierde, quien sea, y yo no puedo hacer nada, así que eso. Quinta pregunta, si tienes algún familiar cerca, se enfada porque estés en YouTube, bueno, pues la gente que tengo cerca, mis familiares básicamente son mi madre y mi chico, que ahora está conmigo en casa, no os enfadan, no os enfadan ninguno de los dos, porque saben que esto es muy importante para mí, sí que es verdad que yo sí que me agobio, porque sé que está mi chico en la habitación de al lado, y que a lo mejor está aburrido, o lo que sea, o quiere dar una vuelta, ir a la playa, entonces intento compensar, ¿vale? Intento, cuando él está haciendo algo, venirme a grabar, y así, no agobiarme yo, porque en el fondo pienso, este estará pensando que si le dejo de lado, o lo que sea, así que, así que intento hacer eso. Sexta pregunta, ¿se te ha pasado por la mente cerrar el canal? Se me pasó, creo que un par de veces, pero bueno, ya hace tiempo, no, la verdad es que, este canal a mí me importa mucho, me gusta muchísimo hacer lo que hago, me gusta mucho el cariño que me aportáis, día tras día, vídeo tras vídeo, en el Facebook, en el blog, en el Twitter, me parece increíble la cantidad de gente que me apoya, es algo muy grande, porque yo por ejemplo, hay días que me levanto, estoy de bajón, por algo, que hay veces que no tengo explicación de por qué estoy de bajón, creo que a todas nos pasa, y estar, y gente que está, que prácticamente solamente me conoce de mis vídeos, que tenga gente que me apoye tanto, la verdad que es de agradecer muchísimo, y ahora mismo, no se me pasó por la cabeza, desde hace tiempo, cerrar el canal, y nada, que espero seguir así, espero estar mucho tiempo con vosotras, séptima pregunta, ¿te deprimes hoy horas con facilidad? Bueno, yo no sé cómo se me verá en, en, en el canal, porque a ver, yo por ejemplo, con mis amistades, con mi familia, me muestro tal cual soy, saben, a ver, es un trato mucho más cercano, que por el, que por la cámara, pero bueno, yo intento ser siempre, yo siempre, intento ser la que soy, vamos a ver, hay días que a lo mejor, no estoy de buen humor, o no estoy bien, que estoy algo de bajón, y yo creo, a mí siempre me han dicho, que a mí se me nota mucho, si estoy bien, o si estoy mal, yo, en la cámara me muestro tal cual soy, hay gente que me dice, que sonría, que, que sonría más en los vídeos, que soy muy, muy hierática, pero es que yo, vamos a ver, yo no soy una persona, súper divertida, vamos a ver, yo tengo mis momentos, sí que es verdad, que yo grabando, tengo un montón de, de tomas, donde empiezo a reírme, por algo, a lo mejor, algo que me haga gracia, y en los vídeos, lo corto, vale, lo corto, porque no veo necesario, hacer un vídeo, a lo mejor, 15 minutos, y meter dos minutos más, de tomas falsas, vale, yo intento, hacerlo así, tengo mis momentos, ya os digo, para nada, soy tan seria, como a lo mejor, se me puedan ver en los vídeos, pero, yo por ejemplo, si hay una cosa, que no me hace gracia, no me voy a reír, solamente para decir, ay, que divertida soy, no, si no me sale reírme, no me río, yo por ejemplo, lo veo así, porque hay gente, a la que le han dicho, hay gente a la que le han dicho, no, porque eres muy sosa, eres muy aburrida, muy tal, y se intentan hacerlas graciosas, vale, hay gente, que yo veía desde hace mucho tiempo, que, a lo mejor, han cambiado su forma de ser, pero, yo veo que se ríen, y se ríen sin ganas, entonces, a mí eso no me gusta, yo, si me río, me tengo que reír natural, o si no se me va a notar, que es muy forzado, entonces, si me hace gracia, claro que me río, pero si no, no, después de esto, vamos a la octava pregunta, ¿qué piensas de las gurús, que regalan cosas, y las enseñan en el canal? Bueno, pues yo básicamente, a mí, ya sabéis, las colaboraciones que hago, yo no sé si esto se refiere, a las colaboraciones que hacemos las gurús, o cosas que les regalan las suscriptoras, pero básicamente, yo, si me regalan alguna cosa, claro que la enseño, porque me gusta agradecerlo, y, tanto sea para bien, o sea para mal, la, sea para bien, o sea para mal, lo que tengo que decir, de los productos que me manden, lo voy a decir, yo no soy de las personas, que me mandan una cosa, y digo, no, porque no me gusta, no voy a hacer el vídeo, para no fastidiar a la empresa, no, yo, siempre que me, siempre que me ofrecen, colaborar con alguien, yo lo digo, yo voy a ser sincera, tanto si me gusta, como si no me gusta, lo voy a decir, entonces, yo veo bien, que la gente enseñe las cosas, tanto las que les regalan, como las de colaboraciones, y, oye, cada uno que haga lo que quiera, novena pregunta, ¿cuál es tu meta, en cuanto a suscriptores? Bueno, pues yo no tengo meta alguna, yo empecé el canal, pensando que no iba a llegar, ni a cien, hice el blog con el mismo fin, por divertirme, por aprender, por enseñar las cosas que, las pocas cosas que yo iba sabiendo, para ayudar a la gente, que empezaba a maquillarse, y, nunca, pero nunca, 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 pensé, nunca, nunca pensé, que fuera a llegar, a lo que estoy llegando, y a lo que sigo, y sigo, y sigo llegando, la verdad, que me parece, increíble, el montón de gente, que, que me seguís, además, es que la mayoría de vosotras, me dais una seguridad, una tranquilidad, un, no lo sé, me gusta mucho pasar el tiempo con vosotras, ya lo sabéis, me encanta contestar a vuestros comentarios, me encanta hacer vuestras peticiones, y, y nada, la verdad que no tengo meta alguna, simplemente, seguir subiendo, no estancarme, y, y listo, que yo creo que es lo que queremos, todas las que hacemos estas, estas cosas, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir mejorando, y que sigáis ahí con nosotras, básicamente, y décima pregunta, gurú favorita, bueno, pues no me puedo, no me puedo, decantar por nadie, me gustan muchas chicas, que sigo a 200 personas, y la verdad que yo, si sigo un canal, sigo un canal porque me gusta, vale, porque me gustan los looks, me gustan las cosas que hace, y demás, sigo a gente, tanto de Inglaterra, como americanas, como italianas, españolas, mmm, que más, rusas, eeeh, che, mmm, polacas, es que sigo a muchísima gente, no me puedo quedar con una, porque cada canal, tiene una cosa diferente, vale, entonces yo, mmm, no soy de quedarme con, solamente una persona, y demás, ya sea por looks, por reseñas, por, por, compras, por, por lo que sea, a mi me gustan muchos canales, y no puedo quedarme con ninguna, así que, no os puedo contestar a esa pregunta, bueno, chicas, este ha sido el tag, de Ni Una Sola Mentira, espero que os haya gustado, esta vez no voy a nominar a nadie en concreto, hacerlo las personas que queráis, no quiero que os sintáis obligadas a hacerlo, eeeh, y nada, que espero que os haya gustado, que si os ha gustado, como siempre, manita hacia arriba, que todo lo que me queráis decir, en la cajita de comentarios, y nada más, espero que os haya gustado, que espero que os sigáis suscribiendo por aquí arriba, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo, chao.